Cerramos el programa, ¡vamos Pau! Gracias Maxi, estoy acá con el cortito de nos y les cuento que el disco, aparte de poder escucharlo, sirve de útil abanico. Útil abanico sirve de bárbaro, está bárbaro. Bueno, vamos a decir que son héroes ustedes, ¿no? ¿Son héroes? Superhéroes, superhéroes. Superhéroes. Acá tenemos a Barman, por ejemplo. Barman. Barman ayuda a la gente que está borracha a que pueda seguir tomando. O sea, cuando está... Vengo y le sirvo. Bien. Está buena. Qué bien, qué barrio. Bien, aquí más tenemos. Vicky, ¿qué es? Tenemos a Ruhleman. Ruhleman. ¿Dónde está Ruhleman? Es la ayuda que todo ande sobre ruedas. Es para la chata, para pelea y la patología. Y después tenemos a... Ahí tenemos a Simbolman. 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 Es un héroe que es símbolo patrio, entonces siempre le ganan a la pelea porque nadie le puede decir nada. Grande, Simbolman. Y yo era Barranquman. Pero ahora soy Morcillo López. Pero ahora soy Morcillo López. Morcillo López, es un fenómeno, el número uno. Bueno, muy bien. Con ellos nos vamos despidiendo hasta el salón que viene. Especial, te vi que ibas a hacer una magia. No, les dije que salió el disco, ¿no? Sí, el disco ya sabemos todos. Acá, ¿eh? Porque estuvo agotado en Navidad. Se vendió bien. Se vendió muy bien y ahora viene la segunda tanda que ya está a la venta. Y tiene 18 temas, ¿eh? 18 temas. Está gordoso. Entre ellos es el que viene ahora Morcillo López. Morcillo López es el último disco, está bárbaro. ¿El primero en Guaya en la Luna? Sí, señor. Está buena, ¿eh? Qué lindo estaría. Con el cuarteto de enojo, el Morcillo López más precisamente, nos vamos hasta el sábado que viene. Un fuerte aplauso para ellos y bailamos. Chau, hasta el sábado que viene y nos vamos con el cuarteto. Aguante la música. Y les voy a contar mi historia. Resulta que yo andaba paseando un día por mi lindo Montevideo. Iba chupando un mate amargo y morfando unos puñuelos. Cuando en esos par de tipos se bajan de una de pusinas. Me dieron cuatro patadas, me metieron una trompada y esta hermosa me hizo harina. Me gritaron de estar todo en un acento que nervioso me puso. Me mostraron una foto de un astronauta ruso. Por el tipo era igualito a mí, y dije chao, me confundieron. Con mi mochila violeta y párselo una violeta para rociar muertos de mi miedo. Morcillo López, siga su historia. Morcillo López, usted ya está en la gloria. Porque yo os anima como ninguna. Eres primero cuando en la luna. Enseguida que llegamos agarraron, me metieron en el cohete. Y yo trataba de explicarle que yo no era el tipo ese. Y pensaba que hace un rato soñaba con una plaza de Jamaica. Ir al espacio no quería porque sabía que me iría peor que a la guerra laica. Y ahí prendieron los motores. Sí. Y la nave despegó. No. Yo no sabría explicarle. Sí. Mi estado de penecí. No. Sí, abrió un libro de instrucciones. Pero estaba todo en ruso. Y me tuve que arreglar con lo que la patrona en mi mochila violeta puso. Morcillo López, siga su historia. Morcillo López, usted ya está en la gloria. La patrona había puesto que ironía, un cacho de ensalada rusa. Y un piantito que traba lo tapé con un boleto de cusa. Si faltaba combustible le echaba en el tanque una grapita. Y una palanca que no andaba la regla usando la grasa de una toca frita. Si venía un meteorito volando, yo le he tirado una alpargata. Y pa' no salir flotando, mete el termo, mete las patas. Por la gravedad yo solo no podía tomar mate con la gusana. Y por las radios que me hablaban, las antiguas ya sonaba, esta se da la cara a cara. Morcillo López, siga su historia. Morcillo López, usted ya está en la gloria. Morcillo López, usted ya está en la gloria. Porque Gardena es en la luna, pero yo con la manija ya era como un piloto de pluna. Así que cuando lo hice, me dije, la patrona me traicionó. Porque la única bandera que tenía pa' clavar era la del Peñalón. Morcillo López, morcillo López, usted ya está en la gloria. Morcillo López, usted ya está en la gloria. Morcillo López, usted ya está en la gloria. Y sí, amigas, amigas y amigos, que va a regir en este escenario de Morcillo López, se va. Se va, pero esto no va a ser un adiós, sino hasta nunca. Porque el cuarteto, el cuarteto, en su tren bala también se va. Y no olvide que por contrataciones debe llamar al número 099-663514. Y como la muchachada bullanguera, yo también me voy.